La educación es el engrane más importante de nuestra sociedad. Es el motor que permite adquirir conocimiento para incidir y transformar nuestro entorno. La educación nos ayuda a construir un mundo mejor para todos. Somos el proyecto educativo y social que impulsa el desarrollo sustentable, justo y equilibrado de nuestra sociedad. Contribuimos a la solución de necesidades y problemáticas de nuestro entorno. Innovamos en cada paso y promovemos la cultura, la ciencia y el deporte. Gracias a la labor y esfuerzo de nuestra comunidad, hemos destacado en distintos ámbitos a nivel nacional e internacional. Somos más de 25.000 estudiantes, académicos, investigadores y administrativos. En nuestros años de historia han egresado más de 80.000 profesionistas. Todos portamos con orgullo el estandarte humanista de nuestra institución. Desde nuestra fundación en 1973, nos hemos constituido como un centro académico de investigación y cultural de trascendencia. En nuestros tres campus y diversas sedes, formamos líderes, impulsores del arte y la cultura, científicos, desarrolladores de tecnología y profesionistas críticos, plurales y visionarios. Diseñamos un modelo educativo institucional de vanguardia que ubica a los estudiantes como eje central. Este esquema dota de autonomía al individuo para integrarse a la sociedad del conocimiento y así conduzca a un mundo más humano, justo y de respeto al entorno. La educación brindada por nuestra institución es sinónimo de calidad, desde bachillerato hasta posgrado. Todos nuestros programas educativos cuentan con reconocimiento a nivel nacional y otros tantos con reconocimiento internacional. Esto da certeza de la excelencia académica con la que se forman nuestros estudiantes. La vida universitaria está organizada en centros académicos, direcciones de apoyo, la secretaría general y la rectoría. En nuestros centros académicos se atienden las áreas disciplinares de artes y cultura, ciencias agropecuarias, ciencias básicas, empresariales, sociales y humanidades, diseño y construcción, económicas y administrativas, ciencias de la ingeniería y ciencias de la salud, así como la educación media superior. Tenemos presente que la investigación es clave para garantizar el bienestar y una mejor calidad de vida. Nuestros investigadores han logrado establecer proyectos que concluyen en la obtención de patentes por diversos productos, generando así un gran impacto y productividad científica. La relevancia académica de los investigadores ha permitido la publicación en revistas arbitradas e indexadas a nivel nacional e internacional. Contamos con una amplia infraestructura y equipamiento de vanguardia, edificios inteligentes, laboratorios, talleres, así como equipo tecnológico y humano que apoya la formación de ciudadanos capaces de transformar el presente para construir el futuro. Tenemos el acervo bibliográfico más grande del estado, extensas áreas verdes, reservas ecológicas, jardín botánico, colecciones de flora y fauna, el Museo Nacional de la Muerte y diversos recintos culturales. Contamos con programas y servicios de atención social, médica, psicológica, jurídica, empresarial, incubadora de empresas, así como una vasta infraestructura deportiva que es de enorme beneficio para promover un estilo de vida saludable. Nuestra Casa de Estudios continúa proyectando el conocimiento a través del sello editorial, así como radio y televisión universitaria, con lo que consolidamos una mayor cobertura en la zona. Estructuramos programas en beneficio del estudiante como la tutoría, la orientación educativa, vinculación universitaria y las becas para la comunidad estudiantil. Ofertamos diversas disciplinas deportivas y nuestra selección gallos ha sido acreedora a múltiples premios. Los universitarios han participado en el programa de movilidad que les ha permitido acercarse a otras latitudes. En nuestra institución convergen varias culturas gracias a estudiantes que eligen a la UA para su estadía de movilidad. Con orgullo nos situamos en el segundo lugar del ranking CUMEX, un indicador que nos permite medir con objetividad los logros en materia educativa. Mantenemos nuestra responsabilidad de ser una institución transparente, al cumplir con todas nuestras obligaciones fiscales y de austeridad. Somos una universidad eficiente y sustentable en todos los procesos académicos y administrativos. A través de nuestros sistemas de gestión integral, refrendamos el compromiso de trabajar de manera óptima e implementando mejoras constantes, anteponiendo el cuidado al medio ambiente. Todos nuestros esfuerzos son planeados con el afán de garantizar la integridad de todos y cada uno de los miembros de esta comunidad. Por ello, contamos con una Defensoría de Derechos Universitarios que vela por promover un espacio libre de violencia y equitativo. Uno donde todos los universitarios podamos desenvolvernos en cualquier ámbito sin importar género, raza, orientación sexual, credo o condición social. Somos una universidad pública abierta al mundo, una comunidad que trasciende fronteras. Somos orgullo y un pilar fundamental para el desarrollo de nuestra sociedad. Nuestro impulsor son nuestros estudiantes, académicos y trabajadores, que día con día promueven un mundo más próspero, ético y sustentable. Formamos parte de la historia de Aguascalientes y la región. Preservamos nuestra identidad y nuestro pasado. Somos líderes y ciudadanos críticos. Somos profesionistas creativos e innovadores. Somos gallos responsables y comprometidos con nuestro entorno social. Hoy, a 50 años de historia, decimos con orgullo que somos un proyecto académico, cultural y científico importante para el desarrollo de nuestro estado y la región. Vislumbramos el futuro con optimismo, pues sabemos que la solidaridad de nuestra comunidad será el impulsor para superar cualquier obstáculo. Porque somos la luz del conocimiento. Y con nuestra visión humanista, seguiremos construyendo una sociedad más próspera, justa, equitativa y llena de conocimiento. Así como ayer, seguimos siendo luz. Seguimos proyectando luz. Se lumen pro ferre.